...dos goles para esta victoria por cuatro goles a cero frente a la Selección de Flores. Bueno, un saludo para ustedes compañeros y nos veremos en otra transmisión de esta Copa Nacional de Selecciones. Bárbaro Luis, gracias. El trabajo entonces de Rivas a nivel de terreno. Vamos a compartir el resumen de lo que ha sido este partido, esta goleada de San José, que le significa la clasificación a la final del sur. En el minuto tres, este tiro libre del chumbo Hernández que sacaba a Vidal. Era un anuncio. Era un anuncio lo que venía después. En esta misma jugada se va el córner y gana San José por arriba. En el minuto catorce, otra vez Hernández para ejecutar pelota quieta, en este caso desde el córner. Salta el flaco Rodríguez y otra pelota que pasa cerca. Pudo haber sido perfectamente el primero, ya anunciaba el equipo Maragato. Minuto veinticuatro, primera de las alegrías de la noche. Pase de Vico. La llegada de Juan Ignacio Guardado. Muy buen centro. El corte hacia la pelota de Manolo. Cabezazo notable. Una jugada que salió perfecta, ¿verdad? Donde decíamos Vico participó en todo. Ahí está. Lo deja pasar al ancho guardado. Vino el pase. Ya miró al medio. Y solo, muy solo Gómez. Simplemente el frentazo y el primero de San José. Cortado entre los zagueros Juan Manuel. Hay una desintensión, evidentemente, del fondo celeste. Y termina entonces con ese primer gol. Media hora de primer tiempo. Vico para un lado y saca al defensa para el otro. Díaz en dos tiempos. Y un segundo gol que le daba, evidentemente, tranquilidad a San José. Le daba la tranquilidad necesaria como para manejar el partido. Vico por allá afuera, para un lado, para otro. El anticipo de Díaz es importante porque el rebote le queda para él. Y ahí aparece con el toquecito para meter el segundo. Y tranquilidad para el equipo de Maragato. Cambian posiciones en esa situación puntual. Vico por afuera y Díaz ingresando como un centro delantero. Otro lateral de Zufo. Combinación Vico guardado como en el primer gol. Centro, restan a medias. Y nuevamente Agustín Díaz. Otra vez lo decías tú, Matías. La combinación Vico guardado que se dio en toda la noche. Y bueno, le queda ahí prácticamente servida a Díaz. Ya vemos el centro. El rechazo del jugador de Flores que simplemente la deja mejor acomodada para que Díaz le entre así de sobrepique y meta al tercero. No es un gesto técnico sencillo esa pelota de sobrepique apretada contra el suelo para que se meta abajo del arquero. Claro, y sale un remate potente que evidentemente es imposible para el arquero. Así se iba la primera parte. El 3 a 0 para San José quedaba evidentemente calma. Flores intentó a lo largo de todo el complemento. Tuvo este golpe de cabeza de Kevin Sosa y Emanuel Silva que termina sacando en dos tiempos. Esta fue una distracción porque en realidad fue un centro al área. Pudo haber sido el descuento de Flores. Minuto 72 de las más claras. Nieves, uno de los que ingresó en el complemento con un derechazo directamente al travesaño. En el 73 una vez más Flores que reitero tuvo varias que mereció creo yo descontar. Este cabezazo que termina también cerca del palo derecho. Sí, intentó Flores por todos los medios de llegar al descuento. No pudo ser en esta oportunidad. Y cerca del final San José lo cierra con este pase cruzado para Matías Nantes. Se toma un tiempito para sacarse de arriba al defensor. Y hay que dársela el goleador ahí. El giro y conversión. Claro, muy bueno el gesto de Nantes también. Daniel que hace una pausa. Lo ve al compañero. Y Bombi que en una baldosa como se dice en el campito. Gira y de zurda la mete abajo para cerrar el partido. Dos de los que ingresaron en San José. Los dos de cancha porque el tercero fue el arquero. Con piernas frescas. Era lógico que los espacios aparecieran justamente para Nantes y para Bombi. Sí, lo decíamos en el partido Matías. Iban a aparecer los espacios. Iban a quedar unos cuantos mano a mano. Una más tuvo la selección de Flores. Este disparo cruzado que quiso ser centro. Y que estuvo a punto de meterse por parte de Nieves. Sí, sin mayores problemas para el arquero que lo tuvo que exigir. Pero en definitiva quedó en cero el marcador para Flores. Eran dos los resultados que le servían a Flores para meterse en la final del sur. Uno para San José. Ese es el que se termina dando. San José está en la final de esta zona. Va a enfrentar a Canelones desde el próximo fin de Semanas Legal. Ha sido un gusto. Como siempre Matías. Nos vamos. Cerramos esta transmisión. Siguen en la pantalla de BTV Más porque el fútbol del interior continúa. Ha sido un gusto. Nos reencontramos pronto. ¡Suscríbete al canal!